Vente, vente, vente Libio el Taki Libio el Taki Libio el Taki Libio el Taki Prteenth ¡Commerneme! ¡Cámbres! Salimos! ¡Cámbres! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Salimos! ¡Con él, con él, con él! ¡Salimos, salimos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Anda! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vamos Jorge, vamos Jorge, dale, dale Jorge, lo viste, lo viste, Mauricio es tuyo el gol, eh, andá no hay nadie para meter, ¿a quién vas a meter? ¿a quién vas a meter? no puedo jugar, estoy lesionado no puedo jugar, no puedo caminar directamente dale, que quedan tres vamos, vamos, vamos mira, mira Chocan, decíle, se llama Chocan. 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 Chocan, decíle. Chocan, decíle, se llama Chocan. Chocan, decíle. Chocan, decíle. Chocan, decíle, se llama Chocan. Chocan, decíle. Así terminó. 3-3. Yes, always united. Chocan, decíle. Thank you. Thank you.